Yo no conocí los hechos, a mí me los platicaron Lo que yo sí sé de cierto es que a Pablo Acosta sitiaron A la orilla del río Bravo, en su rancho lo emboscaron No quiso entregarse vivo, sabía que no había clemencia Un hombre comprometido, no puede alegar defensa Y él escogió su destino, morir con las botas puestas Todos venimos al mundo a cumplir una misión Unos buenos y otros malos, eso lo decide Dios Y Pablo fue destinado a demostrar su valor De qué tamaño era el hombre que el gobierno persiguió Si se unieron dos naciones en aquella operación Y a ninguna le dio fama, pues él mismo se mató Recuerdos a el paradero donde acosta Villarreal Encontró su gran tesoro, que siempre supo apreciar Y el panteón del Tecolote, donde ella descansa en paz Pistola de cachas de oro, yo no sé dónde te encuentras Unos te verán con odio, otros con indiferencia En tus cargadores llevas valor, tristeza y vergüenza Unos te verán con odio, otros con indiferencia 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 Gracias.